Sobre las 4 de la tarde de este jueves en el barrio Surdis de Becerril, fue capturado un hombre señalado de hurtar un celular a un menor de 16 años, minutos antes en la carrera 7 con calle 15 del barrio 11 de Abril. El hombre, que fue detenido por la comunidad que lo agredió a golpes, fue identificado como Dubán Felipe López Pérez, de 27 años, natural de Codazzi. Una vez llegó la policía, a López Pérez se le halló en su poder un celular que era de la víctima y un arma blanca. Es de anotar que López Pérez minutos antes hirió de una puntada al menor de edad para despojarlo de su celular, al igual que a su padre John Haider Miranda Mestre. Seguidamente se le hacen saber sus derechos como persona capturada y es llevado al Hospital San José y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente. En horas de esta tarde se realizará la judicialización por los hechos señalados. Se pudo conocer que Dubán Felipe López llegaba de Codazzi a Becerril a delinquir. Llegó el ciclón de premios a Superhero Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores con tus datos personales y participa con uno de los televisores, celulares, barras de sonido o relojes inteligentes. Aplica términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023.